¡Suscríbete al canal! Las hembras van a estar en 15-16 kilitos y los machos en 17-18 kilos. Fíjate qué perritos, qué chiquititos y qué estructuras tienen, qué fisionomía, qué estructura, que están, vamos, están súper bien alimentados, que no es que sean chiquititos porque estén mal alimentados, que va, mira, mira, mira qué estructuras, qué estándares tienen, mira, mira qué chiquitinos son, con cinco meses que tienen nada menos. Hijos de Red Pity con Red Tormenta, menudo perros. Pues aquí tenemos al Red Cherokee, que se nos va a México en unos días, es el Red Cherokee, esta perrita, esta perrita es la de, se nos va dentro de unos días también con nuestro amigo Jonathan, mira qué guapita es. Luego está la India, que esta se queda aquí en Villa Liberty Kennels, y luego las que tenemos así libres para la venta, es esta, la media India, y las dos perritas más oscuras, que son las más, las más similares al Red Pity. Mira, estas dos chiquitinas, mira qué chiquitinas son, mira qué perritas. Bueno, amigos, hoy es el 26 de febrero de 2023, y aquí con los papis de Red Tormenta, Red Pity, con cinco monstruos a todos. Son muy pequeños, muy pequeños, con cinco monstruos, ocho kilogramos, muy, muy pequeños. Los adultos serán las mujeres en 15 kilogramos, y las mujeres en 18 kilogramos. Son muy pequeños, muy atletas, muy buenos estandar, muy buenos, muy buenos, muy pequeños. Y son muy pequeños, muy similares con las personas originales de los viejos. Sometimes, son people muy parecidos a los de antiguamente, en los tiempos originales, de los viejos tiempos, de los tiempos originales de la raza, que eran perritos muy chiquititos. ¡Ay, los chiquininos! Mira, 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 levantando la pata del Red Cherokee, mira. Pero si eres un monstruo. Bueno, yo ya levantaba la pata, tiene que cinco meses ahora, pero ya con dos meses ya levantaba la pata cuando hacía pis. ¡Ay, ay, es que es un machotín! Se nos va a México dentro de unos días. Se va a México. Aquella es la perrita de nuestro amigo Jonathan, que se va dentro de unos días también. Y aquí está la India, que se queda con nosotros en Villa Liberty, ¿quién es? Bueno, amigos, aquí los veis, el desarrollo de los cachorros, cómo van. Mira qué ganas de juerga tienen. ¡Ay, qué ganas de juerga tienen todos, sí! ¡Ay, qué ganas de coger un mordedor, eh! Y hacerle la presa y vuestros jueguecitos. Bonitos. Son unos angelitos, pobrecitos. Son como niños, si es que son como niños. Bonitos, inocentes. Y todo va a depender del dueño, de cómo le eduque, del control, de la responsabilidad. The responsibility is the principal question. Not the bread. The bread is very good bread. La peor raza que existe en este mundo es, como ya sabéis, la raza humana. Esa sí es la peligrosa. Estos son unos angelitos. Ni Pepe Pen, ni Pepe Pos. Esas son invenciones para sacar dinero nada más. Bueno, amigos, venga, vamos a dejar historias que hay que pasarlo bien. Hoy domingo, con los achoritos y no con temas políticos, que eso es no sinvergüenzas. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.